¡Suscríbete al canal! Ojalá pudiera regresar. Aramis Stilton fue aliado del duque. Como dueño de las minas de Karnaca, Stilton vivía en un búnker fortificado en el corazón de la Tolvanera. Nadie lo ha visto desde hace años, más o menos desde la época en que Delilah empezó a actuar. Pero este vivo o muerto, en su casa se encuentra la clave de la inmortalidad de Delilah. ¡Suscríbete al canal! 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 como la ciudad los aprovecha para los molinos de viento y las prospecciones mineras. ¿Nos vamos? Vamos. Acerquemos el esquife de Megan. ¿Quién fue ese Aramis Stilton, tras el que voy? Stilton es un aliado del viejo duque. Es leal e inteligente. Ayudó a construir la carnaca moderna con esas minas de plata. Empezó como minero y progresó con su esfuerzo hasta llegar a Príncipe de la Industria. El nuevo duque hace trabajar noche y día a las cuadrillas de mineros. El polvo hay sin cesar sobre el barrio. Lo que fue próspero ahora está en ruinas. Supongo que al duque le da igual mientras siga bebiendo copas de plata. ¿Y de qué son las copas en Dunwall Tower, Emperatriz? De todas formas, tendrás que atravesar la tolvanera para llegar a la casa de Stilton. Quizás siga allí. O tal vez haya muerto. O tal vez haya muerto. Busca a Megan cuando llegues a la tolvanera. Ella te dará más detalles. Esperaré aquí con el esquife y te llevaré de vuelta al Dreadful Whale cuando acabes. ¡Suscríbete al Dreadful Whale! 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 El polvo de las minas. 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 ¡No! ¡No! ¡Me están picando! ¿A qué esperas? El polvo de las minas. Estלה. ¡No! 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 Eso sería fatal... ¿Qué? ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! 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 Ac 욕 no dirigiramos del barrio B Cook ¡Y la Jauria! ¡Noranta, Aurelio!! ¡Noranta, Aurelio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ritual Quedia Hola, Emily. He estado reconociendo el terreno. Hablando con la gente. Los decanos y la jauría se han dividido el barrio. La zona de delante es territorio neutral. Nadie te molestará. Pero más lejos, la jauría y los decanos tienen sus fronteras. Y más allá te atacarán. Nada más verte. Aramis Stilton es el objetivo real. Sokolov dijo que tenías una idea. Sí. Creo que si acabas con Paolo o el vicedecano Byrne, los otros te franquearán el paso y te ayudarán a entrar en la casa de Stilton. Neutraliza a uno de ellos y alíate con el otro. ¿Qué más sabes que puede ser mi útil? Byrne está protegido por los decanos. Paolo tiene a la jauría, pero creo que también cuenta con una especie de amuleto de magia negra. Dicen que debe morir dos veces antes de que se ponga el sol. O no morirá. Buena suerte. Soy el duque de Sarkonos. Y ha dicho que la gente se queja del polvo de las millas que cae en la ciudad. ¡La guerra es cara! Quizá no sepáis que nuestras millas de plata están funcionando por encima de su capacidad para financiar el conflicto contra las Islas del Norte. ¡No es poder! ¡Es la sangre de nuestros enemigos! La hermana de Jemmy dice que puedes abrir cualquier cerradura de la ciudad. No sé por qué cerraron de esta forma la casa de Stilton. ¿Vendrás esta...? Eh... Da igual. Quizá en otra ocasión. O no. Vámonos. Un día de trabajo. ¿Y cómo vas a ver ella lo que es un día de trabajo? ¡Uf! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estudia tácticas de campo con el hermano Cardoza en la península. Los piratas de por allí recurren a los mismos trucos sucios. Parece una buena forma de recibir un dardo en la barriga. La jauría no es famosa por su cautela. Pero esto no es demasiado difícil si tienes una mano firme y sabes qué cables cortar. Solo hay que hacerlo como es debido. Un momento. Oye, tú. Esta zona está restringida. Sin piedad. ¿Qué pasa? Abel, ¿seguro que sabes lo que estás haciendo? Estudié tácticas de campo con el hermano Cardoza en la península. Los piratas... Estudié tácticas de campo con el hermano Cardoza. ¿Dónde estás? Bueno, pues nada. ¿Eh? Busco otro camino, hermano. Este está vetado al tráfico. No me lo puedo. He vivido en este barrio casi toda la vida. ¡Sí! 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 Siempre conflicto. Poder, codicia, lujuria. Pero lo que yo daría por poder volver a sostener tu mano una vez más. ¡Sí! 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 Nuestras acciones serán un abrig... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Por las censuras! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo. No tengo tiempo para eso. Bueno, no sé qué habrá sido. ¿Hay alguien ahí? ¡Muéstrate! ¿Qué está pasando? Encontraré un vistazo por ahí. ¿Sabes que te encontraré? El fideicano no ha compartido sus planes contigo. Está arriba. Así que supongo que sabremos algo pronto. Apostaría que esto acabará pronto. Me sorprende que tarde... ...tanto en ocuparnos de una banda de rufianes. Ya sabes lo que dicen las censuras sobre las apuestas, hermano. La jauría es implacable y Paolo está bendecido por el forastero. Por un talismán arrancado de las fauces del vacío. Recuérdalo o terminarás desangrándote tirado en cualquier callejón. Perdóname, hermano Micos. Perdóname. Fui débil. No debo bajar la guardia contra el forastero. Él conoce mi corazón y me pone a prueba. Me tienta. No cederé. No cederé. Qué es verdad. ¿Hay alguien? ¿Quién? 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 ¡Ah! ¡Un segundo! Algo no encaja. Algún pagano envalentonado por los tiempos que corren. No toleraré la intrusión de ningún vagabundo blasfemo. Fui débil. No puedo bajar la guardia contra el forastero. Él conoce mi corazón. Por ahí hay alguien que busca problemas. Pues hasta las labores más humildes realizadas rigurosamente estrujan los músculos como esponjas, escurrían impurezas de mente y cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay tantos lugares que quise visitar contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Aquí es donde vive Paolo. Por si te lo estás preguntando, Paolo no es uno de esos sectarios desquiciados que creen que les otorgaré favores y me hacen una gran ofrenda. O tocan las notas musicales perfectas. No le importa un bledo. Pero prepárenme este santuario cuando encontré la mano de una vieja bruja que conocí. Paolo entendió rápidamente que conviene tener algún secreto ventajoso. A veces, nuestros restos nos sobreviven. El duque de Serkono se heredó una vibrante ciudad. Se empleó conciencia de exprimirla hasta la médula. ¿Qué dejará atrás? ¿Y qué hay de ti? ¿A quién dejarás encargado de recoger los pedazos en la joya del sur? ¿A quién dejarás encargado de recoger los pedazos en la vida? Paolo, has protegido nuestros hogares de la Guardia María, pero no veo cómo puedes ayudar a los mineros. Todo está relacionado, Tivoli. Cuando la abadía deje de incordiar, no sale que al duque le resulte demasiado caro usar las minas. Si los trabajadores dejan de excavar, el duque verá que unas minas produciendo a medio gas son más rentables que unas que no producen nada. Nos encantaría pagar más por mejores condiciones laborales y menos polvo en las calles. Hay un modo que te satisface a lo que siempre hace tanto calor. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye! 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 ¡Danos lo que lle... ¡Pasen! 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 ¡Ahhh! No, no, no. Nos encantaría pagar más por mejores condiciones blancas y menos polvo en las calles. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por aquí todo es sospechoso. Las ratas parecen sospechosas. ¿Les pegó un grito? ¡Acho! ¿Qué está pasando aquí? Seguro que lleva alguna moneda. ¡No te escaparás! Ha llegado. ¡Pero no veo cómo puedes ayudar a los mineros! Todo está relacionado al tiboni. Cuando la abadía deje de importearnos, hay que al duque le resulte demasiado caro usar las minas. Si los trabajadores dejan de excavar, el duque verá que unas minas produciendo a medio gas son más rentables que unas que no producen nada. Nos encantaría pagar más por mejores condiciones laborales y menos polvo en las calles. Hay un modo de satisfacer a todo el mundo. Primero en este barrio y luego en la ciudad. Los trabajadores de las minas tienen más poder del que creo. Vienes, Pablo. Muy bien, vuelvo en un momento. Espero que quede algo de ron a mi regreso. Pero me daré un paseo por la ribera y descansaré. Bah, no me lo van a dar. Se lo merecía. No pienso disculparme. Y no me lo van a dar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!